Leyeron en la palma de mi mano la línea de mis bienes y mis males y nunca, nunca me dijeron mi destino de amor. ¡Ay, vida! ¡Ay, qué negro destino! ¡Qué difícil camino! ¡Y lo tengo que andar! Destino, si es que supo olvidarme, haz que vuelva a adorarme, no lo puedo olvidar. Queriendolo yo, me lo supiste robar, destino tan cruel, dada mortal. El destino, haz que vuelva a mi lado, ya que tanto he llorado, puro y sin grato amor. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Queriendolo yo, me lo supiste robar, destino tan cruel, dada mortal. El destino, haz que vuelva a mi lado, ya que tanto he llorado, puro y sin grato amor. Puro y sin grato amor, puro y sin grato amor.